Venga, ya estamos grabando. A ver, me da vergüenza. ¿No te da vergüenza? Hola chicos, aquí estamos en un vídeo muy especial porque os vamos a presentar, bueno, os presento, yo soy Elena, ya me conocéis, y la persona que veis aquí a mi derecha, sí, es José, mi pobre amigo José. Él es programador informático, ¿me estoy diciendo bien? Sí. Porque él ha sido el gran ayudante, el 80% ha sido posible, mi página y tienda online. Por fin, después de meses y meses trabajando, al fin os la puedo enseñar. No sale. Ahora no sale, me cago en la puta. Joder, la sabía. Ya la puedo enseñar. Os voy a ir comentando un poquito cómo os la voy enseñando en profundidad. Para que tengáis una idea, está toda en español y en inglés. Para todo lo oculto. Estamos aquí en la página principal, que es la que más trabajo tuvo de diseño y todo. En la página frontal, digamos, que podéis entrar, es un resumen de todo lo que es el cuerpo de la página. Aquí directamente encontramos, para entrar en la zona de la tienda, para zapatillas pintadas a mano. Que ahí tendréis tanto zapatillas en stock, algunas que tengo ya pintadas, y pre-orders, que serán diseños digitales, que son zapatillas que no existen, pero que podéis clicar y encargar, si os gusta el diseño. La siguiente sección es lo mismo, pero con asesores pintados a mano, no solo zapatillas, sino camiseta, sudadera, estuches. Esta sección me encanta, porque os va a llevar al personalizador, que es donde podéis diseñar vuestro propio diseño de zapatillas, sin necesidad de escribirme. Yo sé que esa forma es un modo más cercano conmigo, pero si lo tenéis más claro y más directo, pues hacéis aquí, y simplemente me lo mandáis, y yo podré hacer diseño directamente. Es súper cool. Ahora lo enseñaré. Y en esta sección está la parte de pide tu retrato, tu ilustración. Y por último, la última parte de la tienda, que es la de mis colecciones de diseños impresos. Por aquí, os cuento un poquito más. Aquí iría la parte de sobre mí, que aquí está un breve resumen, y aquí les podéis dar a saber más. Un breve resumen. Aquí está un vídeo que se supone que debe salir solo, pero bueno, simplemente yo algunas de diversas cosas, y yo trabajando, me voy a cañar porque es un poco pesado. Y aquí está la sección de mi porfolio de zapatillas, accesorios, y retractos e ilustraciones. Ya estamos llegando al final de la página principal, y es un poco la opinión de mis clientes, y los botones a mis redes sociales, y a mi Instagram principalmente. Y ahora en el menú de arriba, os voy a ir mostrando un poquito las secciones. Primero la tienda, personalizador, después si quieres incluir algo, José, aunque solo estoy hablando. Pues te estoy dejando, esta mujer ha cogido carrerillas, digo, bueno, vamos a dejarla que disfrute de su página. Bueno, voy a intentar hacer rápida, pero si te ocurre alguna anécdota, o si eso lo dejamos para el final de las anécdotas, también podemos hacerlo. Si quieres, puedes ir enseñándole además, y ya luego, pues, no sé, hacemos un poco, entre comillas, de podcast, ¿no? Y hablamos más un poquito. Me parece bien. Pues entonces voy a ir rápido. Vale, pues estamos aquí en el personalizador. No lo quiero enseñar mucho, porque tengo puesto un texto explicativo y aquí un vídeo explicativo también de como tutorial para ver cómo funciona. Pero básicamente aquí podéis meter vuestras fotos y podéis cambiar de zapatillas a sudadera, gorra, cartera y a bolsa. Y a camiseta. Estoy muy orgullosa de este plugin. Después, bueno, hay formulario de contacto por toda la página, así que vamos, si quieres contactar conmigo, tenéis un montón de formas. No os vais a perder. Si no encontráis uno, está otro. Ahora la parte de tienda de zapatillas, en la que veis, por ejemplo, están en stock y aquí son los diseños digitales. Aquí podéis, están las categorías de la tienda, que también podéis acceder a partir de aquí, poner el setear el precio, no sé cuánto, pero no quiero tampoco compararme mucho en eso. accesorios, accesorios, que es lo mismo. Al fin y al cabo, que se, lo ideal es que cuando entro en la tienda y en la página, que se dejen llevar, que se pierda un poco por, por ella. Y seguro que ellos mismos van a acabar descubriendo cositas que... Tampoco tengo muchísimos productos, porque falta incrementarme, añadir más, pero bueno, hay los suficientes. Y después, la parte de diseños impresos, aquí los tenéis todos. Si habéis visitado mi Exi, más o menos, es la misma, los mismos productos. Y después aquí, la sección en la tienda, que simplemente es una página simple, donde os digo las instrucciones, para poder pedirme un retrato personalizado, ya sea corela, acrílico, tinta, y lo que sea. Otro formulario de contacto, aquí mi tabla de precios, todo. Y aquí en mis trabajos, el porfolio. El porfolio de zapatillas, que aquí tenéis las secciones, por temáticas, aquí podéis ver todos los trabajos que he hecho, desde que empecé hasta el día de hoy. Lo mismo con accesorios, en el que lo mismo entran camisetas, sudaderas, carteras, estuches, y también en la parte de porfolio, la sección de retratos e ilustraciones. Aquí es seccionado por la técnica. Aquí podéis también tirar abajo y ver más. Eso lo podéis hacer en todas las secciones del porfolio. Ahora el sobre mí, que es básicamente yo ahí me he extendido contando mi vida. No voy a parar mucho tampoco. Si os interesa saber más sobre mí y mi historia, cómo empecé y cómo estoy desde hoy, y lo que he conseguido, pues aquí os podéis parar a leeros un buen rato. De nuevo, botones a mis redes sociales, en la parte de contacto, aunque haya un montón de formulario de contacto por toda la web, aquí hay una página específica para ello, donde podéis comentar algunas dudas. Si lo prefieres, para alguien más cómodo, en vez de usar el apartado este de contacto y de formulario, sobre todo si entran de móvil, viene muy bien el botoncito de abajo a la derecha para que puedan contactar contigo a través de WhatsApp. Lo quería comentar, pero no sabía cuándo. Pero sí, podéis elegir escribirme por el formulario de contacto, ya sea para dudas, ya sea por diseño, ya sea lo que queráis, o también hay en toda la web, todo el tiempo, hay un botón que podéis clicar y podéis escribirme directamente a mi WhatsApp. O sea, no hay pérdida. Pues, esta sección es muy importante, la de preguntas y respuestas, bueno, preguntas frecuentes. Aquí, seguramente, la duda que tengáis está respondida aquí. Así que, aunque yo sé que es bastante extenso, porque mis productos engloban un montón de productos diferentes, y sé que cada uno son muy diferentes unos entre sí. La mayoría de las preguntas que tenéis, las más usuales, se han añadido aquí, en este apartado, para que no tengan que estar preguntando, que estar, que a lo mejor un mensaje, esperar respuestas, que seguramente, si tienes alguna duda, se encontrará aquí en este apartado. Así siempre pueden contactar contigo por los diversos medios, si tienes alguna duda que no aparezca por aquí. Exactamente. Claro, lo que yo venía a referirme era, sé que pararse a leer todas estas cosas y buscar tu pregunta específica puede ser largo, pero seguro, si os paráis un poquito, seguro que está respondido aquí, porque aquí está la sección de preguntas generales de todos los productos, qué método de pago, cuánto llegue que tal para los otros productos, cuánto tiempo para la operación, cómo hacerme un encargo, después están las preguntas específicas de zapatillas pintadas a mano, cómo se mide el pie, esta parte es muy importante, por ejemplo, y después la última sección es de los productos impresos, que digamos que sigo una norma diferente para los productos pintados a mano, para los productos impresos. Así que, si podéis parar, pero si no, lo que dice José, otro formulario de contacto aquí tenéis para, si no encontraréis vuestra pregunta, yo encantada, aunque sea una pregunta que ya yo haya respondido en esta sección, yo encantada de resolver todas las dudas que tengáis y que por eso no tengáis problemas. También veis aquí abajo en servicios, bueno, en contacto tenéis mi Gmail, mi número de teléfono, aunque es el mismo que es del WhatsApp, que tenéis el botón todo el rato en la web, pero también tenéis una parte que me gustaría también enseñaros, que es la de envíos. Aquí os explico un poco cómo va el tema de envíos por peso y los tipos de envíos que incluyo, que básicamente es el envío certificado y el envío estándar. El estándar no lo recomiendo mucho porque no es tan seguro como el certificado, pero bueno, aquí os lo explico un poco también el precio, el precio según el país de Irlanda, de Europa, del resto del mundo. Y básicamente es eso, chicos. Bueno, aquí como último apunte, aquí si le dais a la parte de español, le dais, veis que se llega a una sección que pone inglés y ahí tenéis toda la web en inglés. Y nada, pues creo que ya está. Os dejo la parte de la tienda. voy a entrar en un producto y ahí lo dejo, que eso se me ha pasado. No he entrado en ningún producto para que veáis cómo es. Básicamente, aquí veis la foto del producto, la descripción, instrucciones abajo y por ejemplo, si quisierais comprar esa zapatilla, añadid al carrito. No hace falta que tengáis una cuenta en mi página, eso es la ventaja. Entonces, le dais a ver el carrito y lo podéis pagar por medio de Paypal o por tarjeta de... Ha salido un error. ¿Por qué ha salido un error? Un momento. ¿Algo del directo? A ver, vamos a mirar. Bueno, esta es la parte frontal de la tienda que no la había enseñado. Se me ha pasado. Lo siento. Cosas del directo. Y nada, que cuando... Simplemente, cuando añadís un producto al carrito, yo llevará una parte en la que tendréis que rellenar vuestros datos y podéis pagar con Paypal o con tarjeta. No os preocupéis si no tenéis Paypal porque he puesto una opción que podéis pagar con tarjeta. ¿Vale? Más adelante, si queréis, os hago un vídeo específico de cómo hacer una compra en mi tienda online, pero básicamente bastante intuitivo. Os llegará un correo con los detalles y yo me encargaré de todo y sin ninguna duda pues os contacto o me contactáis. Así que... Que eso. Ahora ya que os la he enseñado en montera, pues ya nos podemos relajar y contar algunas cosillas, anécdotas. Así que, José, di algo. Pues bueno, ya después de este turno que os ha dado Elena por la página, yo aún así nos recomiendo que la hayáis visto por aquí y demás, que la visitéis, que la veáis en persona, que ustedes mismos os podáis perder por ella y mirando los productos que más os guste. a día de hoy, pues como ha comentado Elena, tal vez no haya una gran variedad de productos, pero ya es más que nada porque el trabajo de Elena no es de productos que ya están hechos, no es más bien lo que tú quieras, ella te lo hace, ella te lo lleva a cabo. Por eso la parte del personalizador es tan chula e importante. Especialmente, entonces, lo bueno que tiene aparte del personalizador es que tanto para Elena le va a ser más fácil saber qué es lo que estáis pensando como para ustedes decir, oye, esto que es lo que tengo, este idea que tengo en la cabeza, cómo va a quedar realmente. No vais a tener que imaginaros cómo va a quedar, no, si es que directamente en la misma página vais a poder ver algo muy muy parecido al resultado final que vais a tener. Entonces, una gran ayuda a la hora de pensar algo, diseñar algo. Yo, desde mi punto de vista, después de haber trabajado con Elena, puedo garantizar de que va a quedar hasta el último detalle implícito, ¿vale? Sí. Aprovechad y devolvérselo por mí, por favor, ustedes que podéis. ¿Devolverme el qué? Tenéis que ser quisquillosos, no, no, yo quiero los cuadros. Ah, vale, devolver. Bueno, Elena, lo dice con cariño, nos conocemos desde hace muchos años y ha sido muy guay trabajar con José, ha sido desesperante muchas veces, pobrecito. Yo decía, y esto, y esto, y lo otro, y él decía, que no se puede, y yo, pero que yo lo quiero, y él, venga, y se empeñaba en intentarlo y conseguirlo, y acaba diciendo, Elena, lo siento, es imposible, y yo, bueno, vale, pues lo tengo que aceptar. Ha sido un trabajo un poquito de ceder alguno, alguna vez. Trabajo que ha sido una carrera de fondo, podríamos decir, ¿no? De poco a poco, de, yo por mi parte, tenía el trabajo de estar realizando la página y a la vez de estar dando ánimos a Elena, de decir, tranquila, esto va poco a poco, y ir avanzando, y ir habiendo cambios, porque yo creo que sin duda la semana más dura o la parte más dura de este trabajo ha sido el tema del principio, ¿no? La motivación. De estar trabajando con ella, que es llevar para mí la responsabilidad de tantos años que lleva ella dedicándose a esto y tener que plasmarlo aquí en la página web, y claro, evidentemente tenía que quedar todo al centímetro, ¿no? Al milímetro, ¿no? Cada detalle que sea cuidado, pensando siempre también en vosotros, en que fuera una página que os fuera a gustar, que fuera intuitiva, y claro está, pues todo ese trabajo para obtener este resultado, pues ha sido un poco laborioso, ¿no? El hecho de decir, oye Elena, pues mira, esto ya está acabado la estructura, ella verlo, ¿no? Y digamos, como un albañil que te enseña tu casa con cuatro ladrillos y te dice, esto va a ser tu página, pues claro, la pobre se me ha hecho llorar, pero bueno, ya poco a poco le fui enseñando que cada vez que le enseñaba esos dos ladrillos, por así decirlo, que poco a poco ya se iría perfilando detalles, ya se iría pintando y demás, y ya ella pues fue viendo cómo iba cogiendo forma. Por eso también la página principal o la de home, Digamos que es la que nos llevó más trabajo, ¿no? ya que es la cara de su trabajo, la cara de su página y de su tienda y fue la que quisimos que quedase todo perfecto a la vez de que funcionase a modo de resumen de la página al completo, ¿no? Que si os fijáis es una página bastante extensa. José pues... Con cuerpo. En fin, no le pongo de vez en cuando. ¿Te estoy escuchándote? También añadir que yo no le dejé todo el marrón, bueno, sí, casi el 80% como he dicho ha sido José, pero yo no le quise decir quiero esto, 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 hazlo y yo me desentiendo. No, cada día nos poníamos los dos a intentar trabajar los dos y yo os juro que yo he hecho un trabajo de autodidacta inmenso porque yo de estas cosas ni idea. José me ha enseñado un montón de cosas que yo he dicho madre mía, yo ahora valoro muchísimo más el trabajo de un programador informático porque lo que hay detrás es muy laborioso, es muy lento, tienes que verte un montón de tutoriales y eso yo he sentido que he aprendido un montón y eso también me sirve ahora para el futuro porque sé cómo funciona mi página por dentro. Es verdad que si falla algo y se cae algo yo no voy a saber resolucionarlo, tendré que decir José, por favor, ayuda. Pero lo general siento que puedo llevarlo yo tranquilamente y que sé bastante porque eso, hemos trabajado mano a mano, bueno, él se ríe porque seguramente ni sé la mitad de él, pero ha sido laborioso porque empezamos en la primera cuarentena del coronavirus, este de los huevos, empezamos, después, es claro, yo desde Irlanda, él es de España, entonces teníamos que cuadrar, cuando fue la cuarentena plena, los dos estábamos libres y podíamos darle mucha caña, pero una vez, creo que fue alrededor del verano, tanto él como yo empezamos a trabajar otra vez de camareros, los dos somos camareros también, y ahí lo tuvimos que parar, hasta, al menos aquí en Irlanda, el segundo lockdown, fue, contacté contigo otra vez que creo en febrero, digamos que tuvimos un parón alrededor de mayo del año pasado, empezó todo con tu página, que ya la tenías un poco montada y demás, y me dijiste, oye José, al final has dado el paso, no sé qué, no sé cuánto, y me acuerdo que me la enseñaste, que te has dedicado mucho tiempo a montarla, además, te voy a recuerdo de tu cara cuando te dije, oye Elena, la primera prueba, José fue la tercera persona que me dijo, te ayudo y de verdad lo ha hecho, así que a la tercera va la vencida y por eso te lo agradezco en el alma, te lo he dicho muchas veces, y sí, tenía una especie de prototipo y José me dijo, fuera todo yo, fuera todo yo, pero José puede aprovechar un poquito, no, nada, nada, es otra cosa en la informática, es como, mejor hacerlo de nuevo que intentar arreglarlo, lección de un momento, más de tirar la casa por verla empezar a veces que no ir pegando parchetones. Hace un trabajo de aprendizaje tanto de web como de trabajo en equipo, como de tratar... También hay bastante más personas detrás, que esto no es solamente a mejor un trabajo mío que como ha dicho Elena, Elena también se ha comido parte del marrón de la página, ya que yo lo que hacía en parte era enseñarle un poco cómo trabajaba yo y demás, dándole algunos conocimientos de informática, fuera parte de los que ella iba necesitando, iba ella aprendiendo por su parte para que así pudiéramos seguir más rápido, contado con colaboradores y profesionales en otros ámbitos, ya que en el tema de lo legal, tema un poco de marketing de la página y demás, hay unido más ayuda y más apoyo para lo que os he comentado antes, de que quedase hecho a la perfección. Porque si me conocéis un poco sabéis que me he tomado mi trabajo muy en serio, si soy perfeccionista con mi trabajo de pintado, imagina con todo lo demás, entonces, yo he llegado a enseñar la página a mis profes del curso de Mastermind que he hecho y ambas vieron la página y dijeron pero madre mía, qué página más completa, qué gran trabajo que se ve que le has dedicado tu tiempo, porque le has dedicado tu esfuerzo e incluso yo me acuerdo cuando José la primera vez me dijo yo te ayudo con la página, cuando yo le dije lo que yo tenía en la mente se quedó mierda puta, que yo creía que esto era fácil, lo que me estás pidiendo es una cosa inmensa, ¿para qué te he dicho que sí? y yo lo siento a todo esto que le he pagado ¿vale? esto es un trabajo ¿no? que sí, que yo aunque te lo haya ofertado en modo ayuda no deja de ser mi trabajo por lo cual yo recibí mi correspondiente remuneración que igual que a mí me gusta que me valoren mi trabajo yo cuando pido ayuda a amigos que sé que son profesionales y bueno en lo suyo yo obviamente les pago porque es lo que hay que hacer bueno hay algo más que añadir que tampoco quiero excederme mucho nada que la visiten que la vean que si alguien se quiere animar ¿no? después de ver este proyecto también puede contactar conmigo ¿vale? y ya irnos despidiendo supongo pues bueno chicos nos vamos viendo por las redes sociales la página etcétera pues ya seguirme en mi Instagram seguirme en mi Youtube para visitar mi tienda a bichearla a ojearla a navegar por ella y nada que gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y y hasta otro vídeo y José también dice adiós ¿no tienes el carrito en inglés? no me acuerdo bueno espérate venga vuelvo a repetir venga y yo ¿qué da error? pero mira qué más bonito te sale ¿qué? mira qué error más bonito me sale dice con un rico el mío hola hola aquí me tiene Elena secuestrado llevamos ya una hora gracias gracias grabando 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 sí le damos al carrito voy a pagar la grabación porque esto está siendo un desastre así chau